Oscar, venga. A todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos, le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón. Haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más como engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, el silencio te querré tan solo a ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate. Igual que una flor sin nada, recora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Y de igual que se espera, como esperan en la plaza de mayo. Procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso, de golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Me callo porque es más como engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti. Me callo porque es más como engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré. En silencio te amaré, en silencio pensaré tan solo en ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.